Hola, buenas tardes. Nuevamente aquí con ustedes para que conozcan el mundo maravilloso de los insectos que hay aquí en nuestra naturaleza. Están aquí en unas hojas de limón, pero vean qué maravilloso se ve. Aquí vean, hay otros más pequeños. Vean cómo su movimiento que tienen, el color. Vean el movimiento que tienen. En el próximo video, vamos nuevamente acá. En el próximo video, voy a investigar cómo se llaman estos pequeños insectos que tienen un movimiento muy inusual. No se les olvide, por favor, de suscribirse a mi canal. Denle un like. Nos vemos en la próxima.